Hola Acuario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora es la lectura para la próxima semana vamos a empezar leyendo que va a estar pasando a partir de la quincena de junio y vamos a estar leyendo, por fin empiezan a caer las cartas que bonito porque sale la carta justamente de Acuario wow, muy bien y vamos a estar viendo justamente que se viene para ti en temas pues de trabajo que se viene para ti en temas de familia que se viene para ti en temas de la casa, de la pareja perfecto, que van cayendo así las cartas, me encanta que se viene para ti en todos los aspectos de tu vida todas las cosas que nos marquen las cartas como importantes perfecto como siempre, si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like ahí donde me veas, en esa red social que te guste visualizar, márcame dedito para arriba en Facebook, en Youtube, Corazoncito, en Instagram y también ahora en TikTok así es que ya sabes donde encontrarme y donde encontrar tantísimos vídeos que subimos cada día que subimos un montón de vídeos, así es que anda y mira todo lo que hay vamos a empezar Acuario entonces y las cartas me dicen que se llegan cosas bonitas para ti que el largo camino, el ardo camino de espera, problemas o lo que sea está a punto de terminar hay un renacimiento para ti, sueños que se hacen realidad y una especie de renacer no me parece raro, te estás preparando para tu época Acuario para cuando Júpiter pase Acuario y los astros te deben de estar ayudando muchísimo entonces hay un renacer y yo veo un renacer que parte desde un área de espiritualidad donde tienes un crecimiento donde tienes una especie de renacer, estás en expansión y por fin se acaban las duras cargas, las duras penas que podías estar manejando y eso se va a ver reflejado en el resto de tu vida tu inconsciente quiere traerte a tu vida cosas bonitas, cosas nuevas quiere que tus sueños se hagan realidad y que salgas de una sensación donde las cosas no funcionan donde no hay equilibrio, donde bla 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 pasas de una época, dice como oscura a una época sumamente luminosa y aquí se te puede ver justamente haciendo ese tránsito Acuario así es que vamos a ver que se viene para la gente que busca trabajo porque esto es lo que va a estar pasando a nivel del trabajo si tenías problemas, si habían complicaciones todo empieza a fluir y te vas a dar cuenta que todo empieza a fluir de forma muy bonita contigo esto no le quita que esta semana tal vez haya carga laboral pero lo bonito es que te estás yendo directo y sin escalas hacia una época mucho mejor para ti vamos a ver si Acuario encuentra ese trabajo esta semana yo creo que si yo creo que la digamos lo que estés haciendo para encontrar trabajo o mejorar esa búsqueda de trabajo va a servir bastante tal vez esta semana no tengas ese resultado pero me dice que la estrategia que estás siguiendo te va a llegar a la consecución a que seas la persona elegida ok para las personas que quieren emprender lo veo muy bien si sobre todo si se unen y se alían con estratégicamente en con otra gente me dice que puede llegar a tu vida una persona que invierta en algo en una especie como de negocio que quieres hacer que quieres lanzar y vas a tener un buen socio socio económico vale venga vamos a ver para los estudiantes a ver que salta para los estudiantes wow cambios cambios que hacen que las cosas empiecen a salirte bien y que puedas estar un poquito más tranquilo o tranquila esta semana y para adelante victoria en todo el trabajo que vienes haciendo y justo mira aquí está esos trabajos informáticos estos trabajos así como estudiantiles ¿no? ahí con tus libritos y todo así es que viene época de calma época de paz para ti y hay buenas noticias seguramente pues te enteras que has aprobado algo seguramente te enteras que ya pasé todas las notas todo está bien ahora me toca un poquito esta semana de relax vamos a ver también que a nivel del dinero y las finanzas las cartas te dicen que tu economía empieza a avanzar sales de una situación que era como pesada difícil hay un dinero que entra felizmente para ti y esta semana te vas a sentir muy confiado confiada del dinero que tienes que tal vez puedes gastar un poquito más empiezas a poner en marcha tu economía sales también de una especie como de ajuste tipo recesión que estabas teniendo de mucho ahorro si de mucho ahorro tal vez y es como sueltas a nivel de la familia tiempos bonitos tiempos de de cariño sobre todo quienes tienen niños eh sí que hay mucho trabajo en casa sí que te veo no sé si es haciendo todo lo del hogar a veces te sientes como que agotado o agotada que necesitas ayuda que no puedes con todo pero a la vez las cosas salen bien a la vez todo tu esfuerzo yo veo que en el corazón en lo profundo de tu corazón dices oye mi vida funciona a nivel de mi casa de mi hogar de mi familia de mis niños o lo que sea ah yo creo que esta esta semana puedes hacer realidad algún sueño que te estaba costando yo creo que tienes un momento de inspiración espiritual que realmente te da ese soplo de vida esa energía extra que estabas necesitando y de alguna forma pones tu vida en completo balance ¿no? es como decir todo está bien todo está en armonía ¿vale? te veo así bien bien en armonía levantando cabeza después de una época muy difícil ¿no? a ver comunicación que mejora con la pareja literalmente cambia muchísimo la relación hay gente que estuvo al borde de un colapso hay gente que estuvo al borde de romper una relación y a último momento si se dio cuenta del amor que se profesaba esta pareja empiezan a hablar y empiezan a arreglar las cosas y mira que bonito la pareja pone mucho de su parte para esto yo creo que ese rompimiento lo podía estar dando acuario ojo cuidado y en eso es como que la pareja también hace su esfuerzo y es como que se abren otros panoramas ¿no? te voy a decir una cosa parece ser que estas parejas que estaban pasando por esto vamos a decir que desde el cielo no se ha permitido que esto se rompa no se ha permitido que haya una especie de separación al revés se está propiciando un estar juntos se está propiciando que la pareja haga todo lo indecible para que esto continúe y funcione ¿vale? es bonito es bonito porque claro con todos los problemas que venimos viviendo ya nos podemos pensar que tenemos problemas con la pareja no será que tenemos problemas con otras situaciones y nos la cobramos con la pareja cosas por el estilo pues mira no digo que acuario tenga la culpa ni que la pareja tenga la culpa cada uno sabe lo que ha vivido ¿vale? venga vamos a ver si acuario encuentra una pareja esta semana si puede estar teniendo una relación yo creo que estás dentro de todo como decidiendo decidiendo por una pareja que te gusta mucho esta semana una pareja por quien puedes estar sintiendo una fuerte atracción y aquí está la relación vamos a ver que hay con esta relación ok y yo creo que estás como indeciso indecisa de si es la persona no es la persona yo creo que tienes mucho bloqueo por gente del pasado que no te dejan ver claro que cosa hay con esta persona ojo con eso ¿vale? también veo que tú puedas como por miedo o algo así congelar esta relación míralo bien decide bien ¿vale? porque yo veo que aquí hay una relación que puede ser muy bonita pero que tú tienes todos los fantasmas del pasado a tu alrededor por gente con la que no te fue bien tengo como dos situaciones de una de una relación que se congela de una relación que queda ahí como y aquí que pasó porque se fue y otra relación que es como alguien que te buscaba solamente para para aquello y nada más no puedo decir palabras porque me cortan más los vídeos o sea que ahí se queda ya me entiendes venga vámonos acuario esa persona con la que hablas esa persona con la que hablas puede ser interesante puede ser muy interesante venga vámonos vámonos a hacer respuesta de sí y no y aquí puedes plantear tu pregunta y puedes escoger dos preguntas y ponerme una en un grupo y la otra en el otro grupo y yo te voy a estar diciendo lo que hay como respuesta si es un sí si es un no y lógicamente también la explicación que viene debajo de eso ¿sí? ok y vamos a empezar con este grupo y vamos a ver si es un sí si es un no wow un sí rotundo me dicen en las cartas que el gran premio es para ti me dicen que es importante que estés atento atenta a cualquier información que te pueda llevar más rápidamente hacia tu objetivo es tuyo y hay gente a tu alrededor que va a ayudar a que así sea venga la otra ok ok para lograr el objetivo o para tener esto que estás preguntando las cartas me dicen que hay muchas cosas que se oponen sobre todo me dicen gente que está impidiéndote el paso gente que actúa en las sombras que tienes que tratar de saber quién es y sacártelos de encima para poder llegar a ese objetivo esto va a tardar su tiempo pero si lo haces bien y sabes detectar quién es quién vas a poder tenerlo ok así es que es nuevamente un sí pero es que plantea dificultad ¿sí? venga vamos a ver si acuario puede estarse ganando la lotería esta semana pues no acuario ¿vale? y vamos a ver ahora una bendición esta parte me encanta una bendición para acuario esta semana una bendición para acuario wow las cartas me dicen que hay un tema de la casa de la familia que va a cambiar radicalmente ¿sí? y me dice que no te opongas a lo que sucede porque es como seguir el viento es como un barco que trate de ir en dirección opuesta al viento no tiene que aprovechar el viento para llegar más rápido ¿sí? a sus objetivos en este caso el viento va a cambiar en temas de tu casa y lo único y lo mejor que puedes hacer es seguir el viento así es que tú para donde veas que viaja la situación ves viendo por ahí aunque no haya sido tu objetivo porque parece ser que lo que va a estar sucediendo es altamente beneficioso para ti ¿ok? vamos a ver una cartita de un mensaje de los ángeles para acuario a ver a ver qué nos quieren decir los ángeles esta semana para ti acuario acuario generosa naturaleza que bonitas cartas mira tú un angelito y entonces yo lo que recibo con esto es que estamos rodeados de muchas cosas maravillosas acuario solamente hay que prestar atención en lo que hay solamente dice el día dice nosotros os teledirigimos hacia lo mejor para vosotros ¿sí? tenemos que solamente prestar atención lo que pasa a nuestro alrededor con calma y escuchar esa vocesilla esa idea porque no vas a escuchar necesariamente una voz pero puedes escuchar como una idea y tú crees que has tenido una idea maravillosa es tu ángel de la guarda que te está diciendo haz esto haz lo otro así es que vamos a escuchar a la naturaleza vamos a ver la nobleza de la naturaleza dice el guía que esto se puede ir practicando cuando simplemente si tienes una mascota como un perrito por ejemplo te das cuenta de lo noble que es ese animalito míralo 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 que por más que tú le riñes por más que haces una cosa u otra ahí está el perrito es bueno de corazón seamos buenos como la naturaleza lo es ¿sí? angelito espero que tengas una muy bonita semana conmigo hasta un siguiente vídeo anda pásate a ver qué hay por las redes de mis redes un besito muy gordito nos vemos pronto bye bye